Una nueva serie llega a Nick Jr. Calvin y Kaysom, hora de jugar. Los juguetes están fuera de control. La única forma de salvar el día es a través del poder del juego. No te pierdas, Calvin y Kaysom, hora de jugar. Este lunes, durante los episodios de Escuela de Rugidos, en Nick Jr. ¡Gracias!